Música Mi sudorita que parece que era todo sagita Si me pongo una falda cortita, el meneo me la sube todita Mi vida bonita cuando bailo a unos otros seisitas Se supieren que yo estoy tan solita, que pierda y la boca estoy dinamita Me dicen bombón que asesino, me dicen bombón bien latino Me dicen bombón suculento, que por mi bombón casamiento Me dicen bombón y lo mueve, que mi bombón cuando quiere Me dicen bombón que es asarde, que soy un bombón masticable Me dicen bombón Alma bella Mi cinturita que parece que era todo sagita Si me pongo una falda cortita, el meneo me la sube todita Mi cinturita bonita cuando bailo a unos otros seisitas Se supieren que yo estoy tan solita, que bailo porque soy dinamita Me dicen bombón que asesino, me dicen bombón bien latino Me dicen bombón suculento, que por mi bombón casamiento Me dicen bombón y lo mueve, que mi bombón cuando quiere Me dicen bombón insaciable, que soy un bombón masticable Me dicen bombón Le dicen bombón, 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 bombón Le dicen bombón que asesino, le dicen bombón bien latino Me dicen bombón suculento, que por mi bombón casamiento Me dicen bombón y lo mueve, que mi bombón cuando quiere Me dicen bombón insaciable, que soy un bombón masticable Me dicen bombón Me dicen bombón Me dicen bombón asesino, le dicen bombón bien latino Me dicen bombón suculento, que por mi bombón casamiento Me dicen bombón y lo mueve, que mi bombón cuando quiere